Detenido un mozo por tocamientos a mujer con discapacidad en el Hospitalet. Los mozos de escuadra han detenido a un agente del cuerpo por supuestos tocamientos a una mujer con discapacidad intelectual en el Hospitalet de Llobregat. El hombre, de 45 años, es agente raso en la comisaría del Hospitalet y está previsto que este jueves pase a disposición judicial. El pasado viernes la mujer, de unos 30 años, había denunciado que un vecino le había agredido y fue asistida por el agente ahora detenido. Según la denunciante, el lunes el agente volvió a presentarse en el domicilio de la mujer una vez terminado su turno de trabajo y habría sido entonces cuando el policía le habría hecho tocamientos en los senos y los genitales, según ha avanzado La Vanguardia. El mismo lunes la mujer presentó una denuncia por estos hechos y este martes agentes de la Comisaría General de Investigación Interna y Asuntos Disciplinarios. La antigua División de Asuntos Internos, DAI, detuvieron al policía en su domicilio de Masquefa, Anoya. La policía catalana ha activado el protocolo de atención a la víctima. Lee todas las noticias del Hospitalet de Llobregat en el periódico L'Hospitalet.